Verdad que podemos cumplir la palabra, verdad que podemos amar, semana por la paz Verdad que podemos abrazar la vida, verdad que podemos sembrar reconciliación Verdad que podemos ser solidarios y hermanos, verdad que podemos defender lo ambiental Verdad que podemos darle vida a los derechos, verdad que podemos ser territorios de paz Verdad que podemos cumplir la palabra, verdad que podemos amar, semana por la paz, semana por la paz Del 5 al 12 de septiembre Buenas noches queridos lazayistas, gracias por acompañarnos una vez más en este momento de reflexión dentro de lo que hemos denominado semana por la paz En esta noche nos convoca una frase que queremos compartirles y desde la cual queremos invitarlos a reflexionar y es numeral verdad que podemos escucharnos Para este momento hemos invitado al hermano Daniel Niño, coordinador de bienestar universitario en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y docente de la Universidad de la Salle El hermano Daniel ha querido preparar unas palabras especialmente para todos aquellos que en este momento viven esa realidad familiar que también están en esta reactivación de la ciudad, de los distintos lugares donde nos encontramos que estamos reinventándonos después de esta pandemia Es un gusto tenerlo aquí hermano Daniel, le doy la palabra en este momento y estamos ansiosos de escucharlo Muchas gracias Wilman, un cordial saludo también para ti Gracias por la oportunidad que me brindan de compartir en esta noche con todos ustedes Quiero dar un cordial saludo también a todos los internautas, a todos los lazayistas que se conectan en este momento desde los diferentes rincones de nuestro país A la gente en Cartagena, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Sogamoso, igualmente en Zipaquirá, acá en la ciudad de Bogotá A todos los lazayistas de Villavicencio, de San Vicente del Caguán Así como a todos los universitarios de la Escuela Tecnológica de Instituto Técnico Central De la Universidad de la Salle aquí en Bogotá y en Yopal Y también a los estudiantes del Colegio de Gigante en Huila Y también a los del ciclo propiótico allí igualmente Realmente estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes Y conversar en torno al lema o a la frase que nos ilumina en este día de la Semana por la Paz ¿Verdad? ¿Qué podemos escucharnos? Y quiero partir entonces hablando de la escucha Bueno, el verbo escuchar viene de una palabra en latín Que se pronuncia auscultare Y esta palabra se divide en dos La primera parte viene de la palabra oído o oreja Y pues esta primera parte aus quiere decir aplicar el oído Aplicar el oído Es decir, no es simplemente oír Es aplicarse a oír No es simplemente percibir sonidos Y la segunda parte de esta palabra De este verbo Es muy posible que venga de la raíz clay Que quiere decir inclinarse En este sentido, escuchar quiere decir inclinarse para aplicar el oído Inclinarse para aplicar el oído Entonces, escuchar es en primera medida aplicar la oreja Aplicar el oído Aplicar el oído Dedicarse realmente a oír algo o alguien En este caso, pues se trata de escuchar al otro Por lo tanto, escuchar significaría aplicarse Dedicarse a oír al otro Y no simplemente percibir sonidos O percibir lo que el otro está diciendo Y cuando decimos dedicarse Quiere decir que tenemos que emplear tiempo Tenemos que emplear silencio Y tenemos que emplear también atención Escucharnos a nosotros, a los demás Quiere decir entonces dedicar tiempo De lo que yo tengo Para poder estar a la escucha del otro Quiere decir también que yo tengo que callarme Tengo que hacer silencio Y tengo también que dedicar mi atención completamente a la otra persona Entonces, escuchar no es una tarea fácil Definitivamente no lo es No lo es porque en este ambiente en el que vivimos En esta sociedad en la que yo soy el centro La persona es el centro El individuo es el centro Pues el otro empieza a carecer de importancia Escuchar al otro entonces es una tarea algo complicada Pero es necesaria Y no quiero terminar esta primera parte Sin dejar, dejando de lado La otra parte del sentido de la palabra escuchar Porque es ante todo también inclinarse Inclinarse para oír Para aplicar el oído Entonces, pues uno normalmente no se inclina Sino ante las cosas que uno considera importantes o sagradas Y yo creo que es un bonito sentido El que tiene entonces la palabra escuchar Porque yo me voy a inclinar ante el otro Por lo tanto, lo estoy considerando como algo importante o sagrado para mí Es una manera de manifestar la reverencia El respeto que se tiene por la otra persona Fijémonos entonces, ¿qué es lo que quiere decir escuchar? Escuchar es inclinarme ante la otra persona Ante el otro, sin importar quién sea Inclinarme ante el otro para aplicar mi oído Para dedicar mi tiempo, mi silencio y mi atención Solo a esa persona Y pues cuando lo vemos de esta manera Ya sabemos que en nuestro país, en nuestra sociedad Necesitamos de la escucha ¿Cuánto necesitamos realmente respetar al otro? Respetar a la otra persona Y dedicarle algo de nosotros Y aquí viene entonces la segunda parte ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué escucharnos? Pues en primera medida habría que decir Que la escucha es liberadora Y es liberadora porque todos hemos experimentado esto Cuando estamos hablando con alguien Y sabemos que la otra persona nos está poniendo atención Que nos está escuchando Yo siento, o nosotros sentimos Que hay algo de nosotros que se alcanza a liberar Es un proceso catártico En el que yo comparto Mi posición, mis ideas, mi postura Mis dolores, mis angustias Con la otra persona Y ese peso que me pertenecía a mí Deja de ser solo mío para ser compartido Entonces mi carga se alivia Eso pasa cuando alguien me escucha a mí Pero cuando yo escucho a otra persona Debo sentir que yo estoy ayudando A que la otra persona se libere Se descargue de algo que la oprime Que le está tal vez causando algo de daño en su interior Entonces ese es el primer para qué ¿Para qué nos escuchamos? Para liberarnos mutuamente Lo segundo es que habría que decir Que cuando yo escucho al otro Cuando realmente le presto atención Pues logro entender Entender lo que el otro está diciendo Y eso me lleva entonces Necesariamente a un proceso del intelecto Escuchar al otro requiere Que yo aplique también entonces Mi mente a lo que está diciendo La otra persona Y que pueda así yo entender Pero no se queda solo en el entender Nos lleva a la empatía ¿Y cuál sería la diferencia Entre el entendimiento y la empatía? El entender se queda En la parte intelectual Pero cuando yo logro crear empatía Con la otra persona Estoy comprometiendo mis sentimientos Estoy entendiendo la postura del otro Y no solo la entiendo Sino que además me pongo en su lugar Y logro poder enlazarme con la otra persona Ese es el segundo para qué Para qué nos escuchamos O para qué debemos escucharnos Para poder generar empatía entre nosotros Para poder enlazar mis sentimientos Con los del otro Un tercer para qué sería Para construir en conjunto Absolutamente nadie Nadie va a estar 100% de acuerdo Con otra persona Nunca estaremos de acuerdo Ni siquiera con las personas A las que nosotros queremos Cuando escuchamos al otro Podemos entender su postura Y podemos Tal vez dar alguna voz de aliento Si llega a ser necesario Pero eso no quiere decir Que compartamos 100% la misma postura Nunca nadie estará de acuerdo Al 100% con otra persona Y entonces en este sentido Escuchamos al otro Para poder construir en conjunto Porque a pesar de que yo no esté de acuerdo Con la otra persona Eso no quiere decir Que no podamos convivir Convivir entre nosotros Pues es una tarea esencial del ser humano No somos simplemente individuos Somos ante todo Y primero que todo Comunidades Tal vez habría que recordar Y quisiera que hiciéramos este ejercicio En este momento En el lugar donde estemos Subamos nuestra camisa Nuestra blusa Nuestra camiseta Y miremos el centro De nuestro abdomen ¿Qué encontramos ahí? Encontramos un huequito El ombligo Nuestra sociedad Nos ha recalcado Como lo decía Hace un momento La importancia del individuo De Primero yo Segundo yo Tercero yo Y cada vez nos vamos curvando Sobre nosotros mismos Y nosotros nos hemos hecho El centro De la vida Nuestra Y de la vida también A veces de los demás Queremos que todo gire En torno a nosotros mismos Realmente nos hemos hecho Casi que El ombligo Del mundo Pero Resulta que Al mirar el ombligo Esto nos recuerda Que hemos estado Y así sucesivamente Y así sucesivamente Es decir Nosotros somos No individuos Ante todo Nosotros somos Comunidad Y vivir en comunidad Convivir Nos implica entonces Ceder Y eso Es también Un para qué De la escucha Para que nosotros Cediendo Podamos construir En conjunto Nunca nadie Podrá hacer todo Por sí mismo Necesitamos Los unos De los otros Cuando yo escucho Al otro Estoy dispuesto También a construir Algo diferente Y algo diferente Porque al encontrarme Con esa otra persona Entre los dos Podemos crear Algo que no habría creado Yo solo O que habría creado Esa otra persona Sino que Podemos crear En el conjunto Y eso nos lleva entonces A un cuarto Para qué Para qué escucharnos Para actuar Como lo decía Nadie puede hacer Todo Completamente solo Siempre necesitaremos De la compañía Y de la ayuda De alguien más Escuchar Es entonces Un recuerdo De que no estamos Solos En el mundo De que necesitamos El uno del otro Para poder actuar Y Es genial Cuando al escuchar A la otra persona Nosotros Nosotros respondemos ¿Qué hacemos? No responder ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a decidir De ahora en adelante? ¿No? Es ¿Cómo yo también Me voy a involucrar? Y cómo la otra persona También se involucra Conmigo Para generar Un cambio Entonces Aquí tenemos La importancia Y la necesidad De escucharnos Escuchamos Para liberarnos Mutuamente Para entendernos Y por encima De ello Para generar Empatía Tercero Para construir En conjunto Cediendo Un poco De lo nuestro Porque no No podremos Estar 100% De acuerdo Con nadie Y para poder Actuar Y generar Cambios Porque Estamos convencidos De que podemos Construir Una sociedad Diferente Bien Pues Podríamos Dejar Hasta aquí El tema De la escucha Pero resulta Que Como ya Lo he denunciado Previamente En nuestro país Necesitamos Escucharnos Necesitamos Aplicar Nuestro oído Inclinándonos Ante el otro Dedicar Nuestro tiempo Nuestro silencio Nuestra atención Liberar al otro Con nuestra escucha Activa Pero Escuchar No se aprende Como se aprenden Las matemáticas No es Es un proceso Mecánico No es algo Que yo pueda Memorizar No es algo Que yo pueda Ejercitar Con la escritura La escucha Es Un aprendizaje Necesariamente Social Y La primer Célula De la socialización En nuestra sociedad Es necesariamente La familia Así que Las familias Que nos están Escuchando En este momento Pues Atención A unas palabritas Que voy a decir En torno A la escucha En la familia Primero y fundamental La escucha En la pareja Es necesario Importante Fundamental Que los esposos Se escuchen Mutuamente Ya por las razones Que Que enuncié Los para qué Que he dicho Algunos dirán Pero bueno Yo duermo con ella O yo duermo con él ¿Qué más quiere? No No se trata De que más quiere Se trata De que La pareja Es la base Sólida De De la familia De manera Que es importante Que Se comuniquen Sus necesidades Que se digan Que es lo que necesitan Que no tengan Miedo De pedir ayuda Mutuamente Que si tienen Un problema En la vida cotidiana Lo puedan Decir Se lo puedan decir El uno al otro Que se puedan escuchar También sus angustias Angustias de dinero Angustias Del trabajo Angustias De salud Porque En la medida En que estén unidos Esposo y esposa En la medida En que estén unidos Como pareja Es que La familia Va a poder Prosperar mutuamente Cuando no hay Escucha Entre En la pareja Todo empieza A fallar Alrededor Así que Los invitaría A que pensaran Cuántos problemas Se han generado En las parejas Justamente por eso Por no saber escuchar Por no dedicarse A oír E inclinarse Al otro Mutuamente Fundamental entonces La escucha En la pareja Pero Viene Otro escenario Cuando la pareja Ya no es solo la pareja Sino que tienen Más integrantes Y esos otros integrantes Son Pues los hijos Papás No se imaginan Yo como profesor Se los puedo decir Con total certeza Lo importante Y lo necesario Que es Que ustedes Escuchen A sus hijos Cuando hay un papá Que no escucha O una mamá Que no escucha A sus hijos Lo que va a hacer Es que Lo que va a generar Eso Es que Los niños Las niñas Los jóvenes Van a ir a hablar A comentar Sus problemas Con otras personas Que muy seguramente No les van a dar La orientación Adecuada Porque muchas veces Los jóvenes Y los jóvenes Que me están Escuchando Pueden decirlo Con certeza Van y le comentan Esos problemas O esas situaciones A sus compañeros A sus pares Al compañero En salón Al vecino Bueno en fin A otras personas Que no tienen La experiencia De vida necesaria Para saber orientarlos Yo me imagino Papás Les pregunto ¿A ustedes Les gustaría Que a sus hijos Los orientaran Personas que no Tienen experiencia En la vida? Personas que no Sabrían indicarles El mejor camino O el camino Que ustedes quisieran Poder mostrarles Por ustedes mismos? Ya sabemos Que la respuesta Es que no Papás Si ustedes No quieren Que sus hijos Se vayan Por donde ustedes No quieran Generemos En nuestras casas Una cultura De escucha Pero mi hijo No me cuenta nada Él es mudo Le pregunto algo Y me dice No sé Papás Con una pregunta Sencilla Podemos generar eso ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Qué te dieron de comida? ¿Te comiste las once? ¿A qué horas ¿A qué horas viniste? ¿A qué horas llegaste? Una pregunta Basta Para desencadenar Una oportunidad De diálogo Y no un diálogo De Bueno Si cuéntame Mientras tanto Yo voy haciendo Acá otra cosa Necesitamos Necesitamos papás Que se dediquen A ponerle atención A sus hijos Que entiendan Lo que les está pasando En sus vidas Sabemos que es difícil Que en algunos momentos De la vida Todos hemos pasado Por ellos No queremos compartir nada No importa papás La única manera No es solo Escuchar las palabras Sino también Aunque suene paradójico Escuchar los comportamientos Es importante Que estemos atentos A cómo se comportan Nuestros hijos Y a partir de ahí Sobre todo Las mamás Que son tan intuitivas Así que siempre saben Descubrir Esos momentos En que Los hijos están mal Poder identificar Esos momentos Papás En el día a día Escuchar a nuestros hijos Bueno Escuchar a los hijos Y los hijos No se me van a ir de acá Así tan fácilmente Muchachos Niños Niñas Jóvenes Hay que escuchar A los papás Yo También soy hijo Y también Sé Que los papás A veces Suelen extenderse Un poco Cuando nos hablan Pero Debemos reconocer En lo que nos dicen Nuestros papás Esa preocupación Que ellos tienen Por querer Sacar la mejor versión De nosotros mismos Ningún papá Escuchen muy bien Muchachos Ningún papá Va a querer Lo malo Para sus hijos Siempre van a buscar Que su hijo Su hija Su nenito Su nenita Sea lo mejor De este mundo Y por eso Y por eso Es que nos hablan Tan largo Por eso es que a veces Tal vez se ofuscan Porque quisieran Hacer cosas por nosotros Pero ellos no pueden Es Cuestión de nosotros Así que hay que escuchar Muy bien A los papás Los papás Tal vez Algunos no hayan Iban a la universidad Tal vez Algunos no O si han ido A la universidad Tal vez no tengan Todos los estudios Del mundo Pero Pero los papás Tienen algo Muchísimo más valioso Y es Experiencia De vida Los papás Han recorrido Este mundo Un poco más de tiempo Que nosotros Y También han pasado Por situaciones Semejantes A las nuestras De manera que Pues Los papás Los papás Saben Lo que nos dicen Y por qué Nos lo dicen Antes de Descartar Al papá O la mamá Tan fácilmente Y dejar de escucharlos Detengámonos A pensar Un momento En el silencio De nuestro De nuestro Interior Antes de irnos A la cama Eso que me dijo Mi papá Eso que me dijo Mi mamá ¿Será que tiene razón? Y dediquemosle Un tiempo A A lo que nos dicen Nuestros papás Porque Necesariamente Se los digo Por mi propia experiencia Ellos saben Muchísimo Más que nosotros Tal vez no sepan Hacer los cálculos Que nos enseñan En el colegio O tal vez no sepan Algún Algún tema Técnico Pero Tienen experiencia De vida Así que Hay que escuchar A los papás Bueno Así que Esa es la importancia De la escucha De la escucha En la familia Si En la familia Estamos acostumbrados A escucharnos Les aseguro Nuestra sociedad Estaría Obviamente Acostumbrada También A escucharse Entre todos De esta semana Estamos en esta sociedad No estamos solos En este país Estamos en compañía De otras personas Y Para poder llegar A la verdad Debo Renunciar Perdón En cierta medida En cierta medida Algunas de las cosas Que yo creo Y que yo afirmo En mi interior Pero que no necesariamente Son válidas Para todos Una verdad Conjunta Amplia Se construye Solamente Con los demás Para poder Construir Entonces Paz Tenemos que llegar A la verdad Y para llegar A la verdad Tenemos Que Escucharnos ¿Por qué Es tan importante La verdad? Porque La verdad Es la base De la confianza Tal vez Hemos escuchado Muchas veces Que se dice Que La confianza Es la base De una relación Y que se pierde Muy fácilmente Y es Absolutamente Difícil De recuperar Si queremos Confiar Los unos En los otros En la sociedad En este País En que Históricamente Hemos pasado Por tantos Eventos De conflicto Y de violencia Pues debemos Decirnos La verdad Así que Queremos ser Escuchados Todos queremos Ser escuchados Claro que sí Pero Ojalá que lo que Se escuche De nosotros Sea la verdad Para poder Construir Confianza Y que al tener Confianza Podamos entonces Reconciliarnos Y reconciliarnos No es otra cosa Que Re Sabemos que es un Perfijo Que aparece en todas las palabras Que implican Repetición Volver a Y conciliar Es Volver entonces A unir Los lazos Reconciliarnos Es volver a unir Nuestros lazos Lazos que han sido Rotos Muchas veces De manera violenta En nuestra sociedad Si queremos Volver a estar A estar unidos Los unos Con los otros Tenemos necesariamente Que Confiar en el otro Y para eso Debemos llegar A la verdad Bueno Estimados Lazayistas Espero que Estas palabras Que parten De la pobre Y poca experiencia Que yo tengo En la vida Pero sobre todo De la esperanza Y de la confianza En una Colombia Unida Reconciliada Y en paz Con mucha Mucha justicia Que sea verdaderamente Esa tierra De donde emanen La leche Y la miel La leche Que es lo necesario Y la miel Que representa La alegría Pues Un convencido De eso De que podemos Llegar allá Los invito A todos A que Abramos Nuestros oídos Que los apliquemos A los demás Y que De manera Respetuosa Inclinándonos Ante ellos Podamos Dedicarnos A escucharlos Porque la escucha Es la base Del diálogo Y a partir Del diálogo Podremos Construir paz Estimados Lascenistas Mucho ánimo En esta tarea Tan ardua Y difícil De construir La paz Pero tan necesaria En nuestro país Estimados Lascenistas Que viva Jesús En nuestros Corazones Por siempre Verdad que podemos Cumplir la palabra Verdad que podemos Amar Semana por la paz Verdad que podemos Abrazar la vida Verdad que podemos Sembrar reconciliación Verdad que podemos Ser solidarios y hermanos Verdad que podemos Defender lo ambiental Verdad que podemos Darle vida a los derechos Verdad que podemos Ser territorios de paz Verdad que podemos Cumplir la palabra Verdad que podemos Amar Semana por la paz Semana por la paz Del 5 al 12 de septiembre